Samsung anuncia que recuperará toneladas de oro y plata de los fracasados Galaxy Note 7. El modelo fue retirado del mercado por la combustión de algunas de sus baterías. Tenían tendencia a explotar o incendiarse mientras se recargaban, lo que ocasionó la alarma de los usuarios de Samsung en todo el mundo. Ahora la empresa surcoreana se ha dicho dispuesta a recuperar 157 toneladas de oro, plata, cobalto, cobre y otros metales de los millones de smartphones que retiró del mercado y dejó de producir y ensamblar el año pasado tras detectar que se recalentaban. Todo un escándalo que llevó incluso a que las líneas aéreas prohibieran su embarque en vuelos comerciales. Samsung intenta mejorar su imagen de marca antes de la próxima presentación de un nuevo modelo, el Galaxy 8, en agosto. Estas imágenes han hecho arder las redes sociales en Arabia Saudí. En ellas se ve a una joven en minifalda y camiseta paseando entre las ruinas de un antiguo fuerte histórico en medio del desierto. Más tarde canta una canción mientras conduce con el pelo y el rostro descubiertos. Pero lo que podría parecer banal en buena parte del mundo es visto como una grave ofensa a la moral en Arabia Saudí, donde, entre una larga lista de prohibiciones, las mujeres no pueden ni conducir ni enseñar su cuerpo y suelen salir a la calle tapadas hasta los ojos. Mientras defensores y detractores del gesto de la joven se han enzalzado en una agria disputa en Internet, el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio ha ordenado que sea identificada y juzgada junto a sus acompañantes. Hace tres meses, Arabia Saudí entró a formar parte del Comité de Derechos de la Mujer de la ONU. Netflix imparable. La plataforma de películas y vídeos en línea ha superado los 100 millones de suscriptores. En el último trimestre sumó 5.200.000 nuevos abonados, pasando de 99 a 104 millones de usuarios. Esos buenos resultados se tradujeron en una subida de sus acciones en Wall Street de cerca de un 11%. La compañía californiana ha achacado a su genial contenido de vídeo en streaming este crecimiento en su número de abonados mayor de lo esperado. En los últimos semis, las producciones originales de Netflix lograron 91 nominaciones. La última lanzada a finales de junio es Glow. Inspirada en una serie de los 80, cuenta la historia de una actriz en paro en Los Ángeles y su salto a la fama al entrar en el mundo de la lucha. Es Glow. Sorry, what's Glow? Gorgeous ladies of wrestling. I figured it went through the house. You're sitting on your roof, though. Don't care if you ain't got no... Like any time. Alta tensión en Turquía. Cientos de personas han protestado en la ciudad de Diyarbakir contra la prórroga durante tres meses más del estado de emergencia en el país, vigente desde el fallido golpe de estado de hace justo un año. En esta ciudad del sureste de Turquía se han registrado varios altercados entre los manifestantes y las fuerzas del orden. La votación ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del gobernante, partido de justicia y desarrollo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Es la cuarta vez que el Parlamento turco vota a extender esta medida. No queremos vivir en un estado de emergencia, pero estamos haciendo frente a un problema. Y para superarlo y garantizar nuestro futuro en el marco de la ley, pensamos que esta medida debe continuar mientras continúa la lucha contra el terrorismo. El presidente Erdogan se protegió con el estado de emergencia, convirtió el intento golpista del grupo terrorista de Fethullah Gulen en una oportunidad. Y lo está usando como un régimen dictatorial. Por este motivo creemos que se debe levantar esta medida. Según el gobierno turco, hasta ahora más de 110.000 empleados públicos han sido destituidos por supuestos vínculos con la cofradía de Gulen, al que encara responsabiliza del fallido golpe de estado. La oposición ha criticado la decisión del Parlamento denunciando que ello reduce las garantías democráticas. En el momento de un espacio comercial, ahora nuestro bag nos informa en el Deportivo. El programa, con más de un década de información, número un denso horario.